A continuación les voy a presentar la comunicación titulada Motivación en estudiantes universitarios, metas vitales y actitudes de aprendizaje que ha sido realizada por Encarnación Moral Pajares, Cristina Pedrosa Ortega, Leticia Gallego Valero, Concepción Martínez Alcalá y Raquel Barreda Tarrazona de la Universidad de Jaén. Comenzando por los antecedentes, la renovación metodológica que impulsa el Espacio Europeo de Educación Superior implica un nuevo enfoque didáctico, dándole mayor importancia al aprendizaje motivacional que a la enseñanza. En este contexto, las metas vitales del alumnado y su actitud ante el aprendizaje son determinantes clave en su motivación. Los objetivos del trabajo consisten en analizar las metas vitales y actitudes ante el aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén para proponer al profesorado actuaciones, procedimientos, tácticas y recursos que influyan favorablemente en la motivación del alumnado, impulsen la participación y asistencia a clase y contribuyan a un aprendizaje activo. En cuanto a la metodología, se ha realizado un cuestionario tipo FEAM2 validado por Boza Carreño y Méndez Garrido y que es adaptación del Motivated Strategies for Learning Questionnaire, que evalúa tanto las orientaciones motivacionales de los estudiantes como las estrategias de aprendizaje llevadas a cabo. La recogida de datos tuvo lugar durante el mes de noviembre de 2020 y mayo de 2021 a través de la plataforma de docencia virtual Ilias, mediante un cuestionario online autosuministrado. Para el estudio realizado, se han utilizado las respuestas de 523 alumnos de las siguientes titulaciones. Grado en Administración y Dirección de Empresas, con 151 alumnos. Grado en Derecho, 149 alumnos. Grado en Finanzas y Contabilidad, 39 alumnos. Grado en Administración y Gestión Pública, 16 alumnos. Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 34 alumnos. Grado en Turismo, 34 alumnos. Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas, 58 alumnos. Grado en Administración y Dirección de Empresas y Finanzas y Contabilidad, 23 alumnos. Y grado en Estadística y Empresas, 19 alumnos. En cuanto a los resultados obtenidos, en el primer gráfico, las metas vitales de los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén que han obtenido una mayor puntuación son las referidas a M13, Estudio para Tener un Futuro Mejor, con un 98,9%. M15, Estudio para Tener una Vida Segura, con un 96,7%. M14, Estudio para Ganar Dinero, 96,6%. Todas ellas relacionadas con asegurar el porvenir y el logro de unas condiciones de vida adecuadas que garanticen su bienestar con seguridad, competencia, dinero y éxito. El segundo bloque más valorado corresponde a las metas cognitivas relacionadas con el saber y el comprender. M4, Estudio para Saber, 92,7%. Y M5, Estudio para Comprender en Profundidad en la Materia, 91,4%. De estos dos primeros bloques, en más de un 90%, los encuestados respondieron a las cuestiones formuladas sobre los aspectos considerados como estoy de acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de acuerdo. Las metas sociales relativas a ayudar a los demás y a la responsabilidad social son consideradas en conjunto como de menor importancia. En esta categoría se incluyen las siguientes. M12, Estudio para Poder Ayudar a Otros, 85,5%. M10, Estudio para Asumir una Responsabilidad Social, 84,9%. Y resultan escasamente significativas razones como M1, Estudio para Tranquilizarme, para evitar el estrés. M12, Estudio para Ser Mejor que los Demás. M7, Estudio para Sentirme Único, Diferente a los Demás. O M9, Estudio para Ser Valorado por los Demás. En el siguiente gráfico, Actitudes ante el Aprendizaje, la actitud ante el Aprendizaje muestra cómo el alumnado afronta la situación, es decir, cómo es su comportamiento ante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, los ítems más valorados por la mayoría de los estudiantes encuestados de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén son los siguientes. A 14, Atribuyo mis éxitos a mí mismo, con un 95%. A 2, Confío en obtener buenas calificaciones, con un 91,8%. Y a 10, Me esfuerzo en las tareas que considero importantes o útiles, con un 90,4%. Más del 90% de los encuestados son los que están de acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de acuerdo con las afirmaciones anteriores. Unos resultados que están en línea con el hecho de que un 81,85% responda que su rendimiento se asemeja a sus expectativas. Que un 82,4% declare estar de acuerdo con la afirmación sobre A11, siempre pienso que soy capaz de hacer las tareas. O que un 79,7% considere que las dificultades lo motivan y suponen un reto. Sin embargo, sorprende que frente a la actitud que evidencian los datos referidos, entre un 86,4% declaren tener miedo a fracasar en los estudios. O que un 68,6% afirmen que estudiar le genera ansiedad. Por su parte, las afirmaciones menos valoradas se refieren a A7, Me es indiferente conseguir realizar bien la tarea. A9, Hago solamente las tareas que me interesan. O de atribución de logro externa, que se corresponde con los ítems A13 y A15. En conjunto, se deduce una vinculación directa entre, por un lado, la percepción que el alumno tiene del esfuerzo que realiza y su compromiso con el estudio. Y por otro, el miedo a fracasar o el estrés que le genera estudiar. Por tanto, se puede apuntar que las actitudes ante el aprendizaje más significativas para el alumnado de las titulaciones de ciencias sociales y jurídicas están relacionadas con la orientación al éxito y la atribución de logro interna, siendo las menos valoradas las actitudes relacionadas con la consecución de logro externo, así como la reasignación ante el fracaso y en las actitudes de retraso y desinterés en la realización y entrega de actividades. Para concluir, hay que decir en relación a las metas vitales que son cinco las razones que principalmente determinan la motivación de los estudiantes de la facultad, independientemente de la titulación cursada. Tener un futuro mejor, ganar dinero y tener una vida segura, aumentar sus conocimientos y conocer en profundidad la materia. En cuanto a la actitud ante el aprendizaje, casi un 90% declara implicarse mucho en la realización de sus actividades académicas. Además, más del 90% está de acuerdo, muy de acuerdo o totalmente de acuerdo cuando se les pregunta si confían en obtener buenas calificaciones, si atribuyen su éxito a sí mismos o si se esfuerzan en las tareas que consideran importantes o útiles. Sin embargo, entre un 86,4% declara tener miedo a fracasar en los estudios y un 68,6% afirma que estudiar le genera ansiedad. Para finalizar, como recomendaciones para los docentes universitarios, incluimos la expuesta a continuación. Inclusión en el desarrollo de la actividad docente de factores motivacionales vinculados a la orientación profesional de los alumnos. Promover la realización de actividades, tareas y ejercicios que permitan comprender la aplicabilidad en el desarrollo de la actividad profesional. La realización de talleres o conferencias en las que participen profesionales de la titulación. La realización de actividades que partan del interés del alumnado. En la exposición del profesor facilitará a los alumnos tomar apuntes señalando frases claves, realizar actividades que favorezcan la metacognición y procurar que los estudiantes progresen a su ritmo. Muchas gracias por su atención.